Estamos aquí en un lote sobre la vía Boquete, es un lote en alquiler para una empresa que tenga su franquicia. Las franquicias necesitan lugares específicos, lugares especiales. Este lote le brinda todo eso. Tenemos tres calles, lo cual le permite que pueda tener su auto rápido. También tenemos una ubicación premium porque está sobre la vía Boquete y tenemos varias franquicias sobre esta calle. Además, si usted necesita un contrato de 10 años, el dueño está dispuesto a hacerlo para usted. La construcción se la hacemos al gusto, así que si usted necesita algo especial y necesita su contrato de 10 años, en este lote lo podemos lograr. Vean las imágenes y me contactan al 69815000. ¡Suscríbete al canal!